Es cierto que fallé más de una vez Cometí muchos errores Y hasta creo me acostumbré Pero sabes que te quise y está claro que te amé Y al final de todo esto muy caro lo pagué Reconozco que te extraño Y olvidarte no podré Y si te borro de mi vida Con eso no viviré Te aseguro el mismo error No lo vuelvo a cometer Y es que estoy acostumbrado a no perder Ahora niégalo y dímelo Que ya no pasan por tu mente aquella noche de pasión Tantas locuras, travesuras que perdíamos la noción Y entre mis sábanas el tiempo se quedó Ay, quedó nomás Ahora sí nos agasta un culo con...